Una camioneta de la marca Ford se volcó luego de ser chocada por un automóvil en la colonia Torreón Residencial la noche de este miércoles. Según autoridades, el conductor de la camioneta circulaba a exceso de velocidad por la calle Jordania y al llegar a cruce con la calle Alcalá no respetó el alto que le correspondía. Pusto en ese momento fue impactado por un carro de la marca Toyota que no pudo detener su paso. La camioneta fue proyectada de costado y terminó volcada sobre su lado izquierdo. No se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales se estimaron en más de 20 mil pesos.